¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Cuando amamos intensamente, a veces creemos que soportando las peores humillaciones y satisfaciendo cualquier capricho material, seremos correspondidos. Angelica Sánchez, por ejemplo, le proporcionó hasta una tarjeta de crédito al hombre que amaba ciegamente y que hoy no quiere reconocer a su hijo pese a que el juez ya se lo ordenó. Pero la historia de Angelica arrastraba otra traición. Según cuenta, el padre de su hijo fue el hombre que destruyó el matrimonio del conocido doctor César Olaya. Soy Andrea Llosa y esto es nunca más. Y agarró y me dijo, ojalá que sea mujer, ojalá que te corten la barriga, que te cortes para que te duela. El día que me operaron estuve sola y yo veía que todo el mundo vivía a sus esposos. Y dices que mi hermana ha sido tu novio. Tú nunca ha sido su pareja sexual. Doctora Olaya, ¿usted conoce a un hombre llamado Carlos Pedro Cornejo Córdoba? Sí, lo conozco y bastante bien. Ella sale en la televisión y dice a todas las mujeres que yo las voy a ayudar. O sea, ¿con qué moral sales a hablar de ser mujer madre cuando has hecho eso? ¿Dejar a tus propios hijos? ¿Dejar a tu esposo por irte con un bucoso? ¿Quién es esa persona? Se llama Rubí y es la esposa del señor Olaya. ¿Todo esto te lo da quién? El doctor César Olaya, que nunca te falla. Te lo dice tu amiga Rubí. El doctor César Olaya, que nunca te falla. Bueno, lo que yo necesito es que mi hijo, o sea, ante, como es cierto, ante la sociedad, sea reconocido como hijo de él. Y de que, bueno, por la vida que ellos llevan, que él no tenga ningún contacto con mi hijo. Porque no son ejemplo para mi hijo. ¿No? Y aparte, yo a él le he ganado el juicio, pero me parece que 200 soles, un niño no vive con 200 soles. Cuando me dices por la vida que llevan, ¿a qué te refieres? Yo creo que un hombre que está acostumbrado a meterse con mujeres con hijos, ¿no? A pesar de todas las cosas que he hecho, yo siempre le perdonaba. ¿Mujeres con hijos casadas? Claro, casadas. ¿No? Angélica Sánchez está purgando las duras consecuencias de un amor desmedido, incapaz de ser correspondido con la misma pasión. Su ingenuidad por aferrarse a una relación marcada por la inestabilidad y las falsas expectativas, la ha condenado a la desesperación. Ella sabía cómo era Carlos Cornejo, con quien se cruzó hace siete años en una cabina de internet que ella y su tío administraban. Angélica se convirtió en la amiga cómplice que allanaba las conquistas de algunas mujeres casadas que encontraban en este estudiante de gastronomía, lo que quizás sus esposos le negaban. Habilmente, Carlos sabía manejar la situación y manipular los sentimientos de Angélica. Sabía cómo satisfacer a una mujer sin necesidad de amarla. Lo peor era que ella se daba cuenta perfectamente de que la relación nunca salía de la informalidad. Tú eras su escape, digamos. Cada vez que él acababa alguna relación, iba y te buscaba y tú estabas ahí. Sí, yo estaba dispuesta ahí. Siempre estaba ahí. Y cuando después él te decía, ya no quiero saber nada de ti, yo no estoy contigo. Siempre le reclamaba y él me decía que no, que el problema era yo. Que el problema era yo, que era muy celosa, que cada vez que él hacía algo yo quería saber o si lo llamaba todo. ¿Qué buscaba él en ti? ¿Qué crees que buscaba en ti? Solucionarle sus problemas. ¿En qué sentido? Económicos. Eso es lo que busca él nada más. ¿Económicos? Si nos íbamos a comer, yo pagaba la cuenta. Ya. O quería algo, una camisa, un polo, ya. Ay, que eso, que el otro. ¿Y tú ibas y le comprabas la camisa? La última vez que se fue a Arequipa, en enero, en el 2011, yo le pagué el pasaje para que se vaya. Para que se vaya a Arequipa para ver a su mamá. Su mamá es fallecida. Para que se vaya a ver a su mamá. Entonces, ¿tú no solamente le dabas cariño? Sí, no, también. ¿O sexo? ¿Y tú sabías que lo estaba haciendo por conveniencia? O sea, o tú, o tú estabas tan enamorada de él que simplemente era... Estaba enamorada. Estaba enamorada. Estaba, me ciegaba. O sea, me enamoré de él tanto que yo creo... A veces pienso, digo, entonces, él sabía que yo estaba enamorada de él. Y por eso, o sea, yo ya hago esto, yo sé que me va a perdonar. De hecho, sabía. Y le perdonaba. ¿Qué pasó con tu tarjeta? Ay, mi tarjeta. Bueno, mi tarjeta está, pues, full, ¿no? ¿Le diste tu tarjeta? Sí, él le dio una adicional. Cometí el error. Cometí el error y le dio una adicional. ¿Diste tu tarjeta? ¿Y cómo así se la diste? Sí. Porque me dijo, ay, gordita, que mira, que déme una adicional. Y ya yo, tonta, ya. Le dije. Cuando tenía que sus... de su trabajo de chef, para sus estudios que ya iba a acabar, para los bíberes, compraba con la tarjeta. Cualquier cosa con la tarjeta. Por conseguir ser correspondida, Angélica estuvo dispuesta a una eterna espera y aguantar todos los amores furtivos del hombre que la tenía enloquecida. Si bien el sueño de Carlos Cornejo era trabajar como chef, primero tuvo que ganarse la vida como vigilante de la empresa de seguridad Morey. Por esas cosas del destino, sus servicios fueron contratados por Rubilu, quien en ese entonces era la esposa del reconocido doctor César Olaya, y administradora de su clínica especializada Adelgace, Perú. Carlos se encargaría de custodiar la puerta de la clínica en la avenida de la Marina. Mientras tanto, Angélica seguía dispuesta a esperar que algún día él se decidiera a declararle su amor. Pero de pronto, aquel instinto de mujer enamorada le advertiría que Carlos nuevamente se alejaría de ella. Una vez agarré y nos fuimos a comer, y me dijo, mira, mira este reloj. Digo, ¿quién te regaló ese reloj? Me dijo, me ha regalado la licenciada, la esposa del señor Olaya. Le digo, ¿y él sabe que su esposa te regala un reloj? Y me dijo, se supone, ya comienzas con tus tonterías. Ya, pero a ti no te causó ninguna gracia. No, porque yo, yo lo conozco pues, yo lo conozco, ¿cómo es? Entonces le dije, cuando ya comienzan con esas cosas, los regalitos ya están dando por algo. Entonces le dije, yo no quiero Carlos problemas. No, que ya estás pensando tonteras con tus celos. Aquella corazonada fue terriblemente reveladora cuando Rubí le ofrecería a Carlos otra manera de sobresalir para no ser más un simple vigilante. En el mes de marzo le dan un espacio del programa. ¿A él? Él es chef. Ya, ¿de profesión? De profesión. Este, le dan un espacio y salía con la doctora ahí. Y él me decía, este, mira que me han dado un espacio. Ya, para eso ya él ya sabía que estaba embarazada. Él salía en el programa del doctor Olaya. Este chef, el mejor. Bailarín, a ver, a ver, eso. Bueno, en baile está bien, vamos a ver. ¿Quién lo va a tener con nosotros? Una cuestión de una ensalada de pollo curry. ¿Sí? ¿Verdad? Verdad, señorita Rubí. A ver, vamos a ver. Con estas fotografías usted, digamos, comenzaba a confirmar sus sospechas de alguna manera. Por lo menos para mí fue la justificación para hacerle una demanda de divorcio.